Colegas Bilbao, doy la palabra al colega Ira Zabalbetia. Señor presidente, comisario, me alegro que este informe haya llegado al plenario. Creo que estamos ante un informe muy positivo, un informe que espero ayudará en la lucha contra la homofobia y la discriminación por la orientación sexual y de género. Espero que el informe haga reflexionar a los estados para que desarrollen políticas eficaces y positivas para luchar contra la discriminación de esas personas LGTB y en favor de sus derechos. Espero que haga también reflexionar algunos estados, como Croacia y Portugal, que están llevando los derechos de las personas con orientación sexual diferente al referéndum sobre la falta de legitimidad y democracia de esa vía. Los derechos no se votan, no se someten a la votación, son derechos. Aprovecho la ocasión para agradecer a la colega Ulrike Lunacek por haber logrado llevar adelante este magnífico informe. Muchas gracias. Moción de orden. Me gustó mucho. Te platicar. Gracias.